Que tal amigos de Youtube, que bueno que siguen visitando mis videos y que ya se han suscrito a mi canal Bien, pues en esta ocasión tenemos un iPhone, un iPhone americano En esta ocasión es una versión iPhone 4 de AT&T Pero, lo que queremos hacer es liberarlo mediante GeBay GeBay SIM o Turbo SIM, como unos lo conocen Mediante este método lo vamos a hacer compañía Telcel, de aquí de México Que es lo que vamos a hacer, vamos a insertar el SIM tal cual Vieron que abajo estaba el GeBay, digamos que es ese codiguito Lo insertamos al iPhone, vemos El Turbo SIM ya trae lo que es la charolita Y trae también ese codiguito amarillo Para esto encendemos el iPhone Obviamente pues estaba apagado previamente, verdad Encendemos el iPhone Esperemos a que cargue Ahorita no vamos a hacer nada, solito en la pantalla nos va a aparecer un mensaje Un tipo menú Que te genere ese GeBay Aquí está cargando Recuerden hacer los pasos tal cual y como se menciona en el video Ahí dice sin servicio Ok Vamos a desbloquear Aquí ya nos dio este menú Este menú es el que les decía Aquí solo damos a aceptar Y nos dice aquí sin servicio Si pueden ver Esperemos a que nos dé una barrita de señal Ahí ya nos las dio Ahí ya nos las dio Nos vamos a teléfono Y marcamos 112 112 Llamar Esperamos Y colgamos la llamada Bien Ahora Nos vamos a Nos vamos a ir a El ajustes En modo avión lo ponemos Y quitamos Nos dice error de sim Una vez más Modo avión Quitamos Error de sim Van dos Una más No hay ninguna tarjeta Error de sim Van tres Una más Cuatro Y a la cuarta Vemos que ya dice Buscando Ya está buscando la señal Después de cuatro intentos Y ya tenemos aquí Nos marca MX Telcel GSM Con este simple método Ya tenemos señal En nuestro iPhone Que en este caso Era una versión de AT&T Podemos marcar A Telcel Para corroborar Para corroborar Bienvenido al sistema Amigo de Telcel Si deseas consultar tu saldo Marca uno Si deseas Abonar una ficha Ahí vemos que ya Está funcionando Totalmente con La compañía Telcel De México Bueno Espero les haya servido Recuerden Tener el iPhone Apagado Insertamos el Sim Con el Turbo Sim Puede ser Digo Este es un ejemplo Telcel Puede ser un sim De De Movistar Puede ser de Telcel O de cualquier otra Compañía que quieran Hacen los pasos Insertan Les aparece el menú Les dan aceptar Esperan a que les Le salga aquí La barrita Una barrita de señal Marcan 112 Dejan unos Cuatro Cinco segundos Cuelgan la llamada Y posteriormente Marcan Modo avión Y sim Alrededor de unas De cuatro a cinco veces Y solito aquí va a buscar Va a estar buscando La La señal De tu compañía Bueno pues es todo Chequen mis videos Dejen sus comentarios Dudas Si se les hizo fácil Si se les hizo difícil Cualquier duda Pues estoy para servirles Y ya saben Eh Ánimo Y pues Espero y se les haya Facilitado este tutorial Que es como liberar Un iPhone 4 Mediante Turbo SIM O giveaway Saludos y Ánimo Pásensela bien